o por dios tanta belleza tanto juguetito un solo lugar bueno amigos gente tienen que quedarse porque acá les voy a comentar los 10 coches que escogido junto al equipo de la revista nitro y que personalmente me agrada de este motor show organizado por magna supercar donde obviamente todos los coches son de alta así que no te tienes que parar este contenido vamos bueno amigos qué tal bueno ahora estoy con enrique de magna supercar y bueno nos va a mostrar toda esta belleza sobre rea sí el coche que tenemos aquí el con ese reguera todo en carbono 345 lo que pide el cliente aquí también tenemos un lamborghini aventador de hamann también en carbono full carbono esto lo puedo enseñar por adentro así que hay una unidad que solo hay 5 en el mundo y uno está acá y este es uno de ellos correcto guau tiene 800 caballos y bueno la verdad es que es el coche más gordo que el lamborghini que tiene ahí en el mercado ahora mismo sitios dios 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 Este está en 450.000 euros neto. Wow, 450.000 euros. Sin impuestos. Sin impuestos. ¿Cuántos caballos produce? Este son 720 caballos. Wow, qué brutalidad. Listo, lo vemos entonces. Sí, por favor. Las disponibles se han hecho menos de mil unidades. Esta combinación en concreto está muy personalizada por el propietario. Por ejemplo, el Scudetto es como los coches de carrera del año, la época de los años 60. Este es el Aston Martin Sakato que os decía. Tenemos aquí los dos, el Shooting Brake y el Roaster. Solo 99 unidades. Estaba personalizado por Zagato, que es un carrocero. Solo he hecho 1,99 de esta versión. Y la verdad es que es muy exclusivo. Ver un Zagato es muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Tienes la idea? 9 de esta unidad y 99 de esta. Y ustedes tienen una de cada una. En concreto, estas dos unidades vienen por el otro compraventa con el que trabajamos, que es Cohen & Cash. Ya. Que colaboramos, hemos hecho el evento juntos. Estadunidad les ha proporcionado esto. Estadunidad les ha proporcionado esto. Estadunidad les ha proporcionado esto. Z06 Competition. Este coche puede ser el que mejor represente el sueño americano de prosperar para alcanzar el éxito con un Corvette Z06 de 650 caballos, sí, como lo han escuchado, son 650 caballos y unos nada despreciables 881 Nm de par. Aunque este Corvette es del año 2016, las mejoras en el nivel aerodinámico y performance son sobresalientes. Solo imagínate lo que puedes hacer con 650 caballos. Su precio en este Motor Show de Puerto Banos fue de 120.000 euros. ¡Suscríbete al canal! Aston Martin Vintage. ¿Qué les parece? Sin duda, buenos modales para esta joyita. Aquí Aston Martin utilizó el nombre de Vintage en variantes de alto rendimiento de sus modelos GT. Este V8 Vintage es el automóvil más delgado y ágil de Aston Martin, así como lo escuchan. Y entrega unos 426 caballos con un precio para este Motor Show de Puerto Banos de 44.900 euros para su variante automática Sport Shift. Y claro, incorpora varios juguetitos en su equipamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamborghini Gallardo Spyder Lamborghini Gallardo Spyder Lamborghini Gallardo Spyder es uno de los deportivos más vendidos de Lamborghini y es una de las versiones descapotables del Gallardo. Toda una belleza a la que se le rindió varios homenajes para luego dar comienzo en el 2014 a su sucesor, el Lamborghini Huracán. Su motor es un V10, así como lo escuchan, y puede alcanzar una potencia máxima de 500 caballos. El precio en el Motor Show de Puerto Banos fue de 100.000 euros. Gente, miren este Porsche 911 Turbo S. Bastante atractivo con este color. No ha dejado de jalar las miradas en todas las personas que pasan por aquí. Bueno, este es extremadamente deportivo. Es más, yo diría que es uno de los coches deportivos más perfectos de todos los tiempos de Porsche. El resultado es impresionante. Entrega entre 478 a 650 caballos de potencia. ¡Qué brutalidad! El rendimiento es excelente. El 911 Turbo alcanza de 0.100 kilómetros por hora en 2.7 segundos. Y su velocidad máxima es de 333 kilómetros por hora. La mala noticia para todos nosotros es que solo se vendió uno en este Motor Show de Puerto Banos y fue inmediatamente vendido. Es decir, ya no hay más. El 911 Turbo alcanza de 0.100 kilómetros por hora. El 911 Turbo alcanza de 0.100 kilómetros por hora. Nuevamente, por favor, coméntanos sobre las redes sociales, dónde los visitan y la dirección. Gracias a ti por venir. Nosotros somos en manasupercars.com, Instagram igual manasupercars y en Facebook igual manasupercars. En cualquier caso, a vuestra disposición en el teléfono 616-917283 para lo que necesite. Bueno amigos y ustedes, ¿con cuál de todas estas joyitas se quedan? Pues me gustaría que me comenten en la casilla de abajo de los comentarios. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, es buena oportunidad para que lo hagan porque se vienen nuevos y exclusivos videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!